Y acá estamos de vuelta, cerré el juego, abrí de vuelta y está todo bien y tenemos tiempo para grabar un poco más Así que vamos a ver qué pasa ¡Ay, Dios santo! Yo quería hacer un set cada mundo, pero la intriga me está matando y no voy a poder dormir si no Voy a estar, si morirá Aileen o no tengo idea ¿De qué mundo vamos a ir ahora? Vamos a ir al mundo de la fiesta ¡Hombre, vos! No sé quién sos, pero te voy a jurar que si le llegas a hacer algo a Aileen Nada va a ser más terrorífico que mi furia Los monos, los bebés con dos caras no va a ser nada, eso no es nada comparado a mi furia Aileen ¿Cómo estás? Ok, sigue caminando para el mismo lado ¿Por qué no te vas a la fiesta de una vez por todas? Es peligroso quedarte acá No, 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 está hecho basura, bien Pensé que era algo Vamos a ver si está el superintendente acá Entonces no está discutiendo con Aileen Porque Aileen está en su cuarto ¿Con quién está discutiendo? ¿Quién sabe? Vamos al agujero Y a aclarar todos nuestras dudas De una vez por todas Y vamos a salvar a Aileen Porque aunque el juego diga que no, la vamos a salvar de todas formas Y el agujero tiene muchas curvas ahora ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué hago yo en un Silent Hill? Esa persona que golpeó la puerta... Eso es raro, no me gustó para nada. La persona que golpeó la puerta en el apartamento de Aileen tiene el pelo y tiene la... Ay Dios, ¿what? Vamos a leer esto primero porque esto es bastante raro. Séptimos meses, Joseph. El tipo que había al lado... Ok... Creo que era periodista y siempre estaba investigando asuntos, pero creo que está ocurriendo algo raro con él. Está encerrado... Sonríos extraños. Uno de julio, Mike. Ok... Ok... Pensé que me habías escrito un mensaje. Él se lo llevó con mi ropa. ¿Cómo te llevo la ropa a alguien? ¡Guau! Aquí hay una nota roja. ¿Por qué no? Lo utilicé bajo la puerta del apartamento 302. Parece una buena idea. Entonces estamos en los departamentos. Y aquí hay un agujero. Bueno... Entonces... Ese hombre que golpeó la puerta del 303 tiene la misma ropa que yo tengo para ese tipo de ropa. Tiene el pelo idéntico a mí, solo que un poco más claro. Él es muy rubio. Yo cuando era más chiquito era rubio de pelo. Y mágicamente... Mi pelo como que se... Enseñaba... Esperación... Wish House. Una para otra se fuera de Silent Hill, pero otra es falsa imagen. Se esconde un lugar de... ¡Oh, no! Sin querer toqué botón de pasar. Así que vamos a leer todo de vuelta. Porque sin querer toqué X y traspasé, bla, bla, y noté qué estoy diciendo. No, 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 no. Hay mucho, pero creo que este texto ya lo leí en Silent Hill 3. O no lo leí, pero... Ok, vamos a leerlo de vuelta. Porque sin querer tengo un botón y no pude leerlo. ¿Cómo lo leo? Select. Album. Sí, acá. Y bajar todo abajo del todo. Artículo de los Josephs. Enseñarles expresión. No nos faltan después de Silent Hill, pero tras falsa imagen se esconde en un lugar en que ellos niños son raptados y se les da el cerebro. Qué divertido. La Wish House está gestionada por Silent Hill Smile Support Society. Buena organización verificador 4S. Los niños pobres sin hogar y los crías sin esperanza. Ok. Pero en el fondo una organización pagana que imparte... Sí. Señor Smith. A veces por la noche puedo ir a gestiones plegarias y sonidos llantos de niños. Ok. Estoy diciendo mucho ok. En otras investigaciones pude descubrir una torre circular de cemento. Espechoso. Necesivamente nadie quiso decirnos para qué se utiliza la torre, pero parece poco probable que tenga algo que ver con el tema de crear huérfanos. De hecho... La legión del culto que dirige de la Wish House es conocida por lo que hace simplemente como la Orden. Me gusta ese nombre. Es una legión profundamente vinculada con la historia de Silent Hill, pero la... Por mi parte pretendo seguir investigando a Wish House y del culto que esconde. Siempre... Siempre... Y se me sigue cayendo en cosas de acá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se caen cosas de mi lugar? Walter, no te enojes, pero lamentablemente no se puede llegar a matar a Aileen ni a mí. Me dejé un cartel. Qué divertido. ¿Cómo mierda se supone que encuentres esta llave si no he investigado esa cosa? Lo investigué porque parecía raro, pero nunca pensé que había una llave ahí. A ver una llave acá. Ok. ¿Qué es ese ruido? Hola, Doña Clotilde. Mejor paso por este lado. Eh, tu cuarto es bastante lindo, pero en el chavo se veía mucho más terrorífico. Y no soy otro gato, soy Henry, what a hell. Ok, vamos a la... Ahí está Walter. Walter, lamento decirte que tus asesinatos llegaron muy lejos y es hora de ponerle un fin a todo eso. Aunque seas un nenito, sos bastante agresivo y tenés problemas, así que... Morí. Ok, no llegué, pero esta vez voy a llegar, lo juro. Tu mamá no está en este apartamento. Este es mi apartamento. Está cerrada. Entonces voy a poner el coso de papel que tengo yo. Y solamente cuando vaya al apartamento lo voy a poder leer. ¡Papel rojo! ¡Bien! ¡Pero sí! Es la persona que está golpeando el apartamento de Lynn. Tenía pelo largo. Y la misma forma que lo tengo yo. Tenía ropa que yo tengo también para usar a veces. Sí, ese tipo. Alan lo voy a llamar porque soy yo, pero en versión pelo más rubio. Y cuando era chiquito yo, sin una foto mía, tenía pelo rubio, pero muy rubio. Muy rubio. Ahora no tengo tan rubio porque mágicamente no sé qué pasó. Pero esa persona es idéntica a mí y eso es bastante raro. Alguien me dijo que había una persona que era parecida a mí en este juego. Y nunca pensé que iba a ser tan parecida. Pensé que estaban hablando de... ¿Cómo se llama este? De Richard en un momento, pero es que no puede... ¡Soy yo! ¡Alan! ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¡Oh my god! Eso es terrorífico. Yo tengo la misma ropa, solo que... En vez de ese color azul, más verde. No sé. No sé. No sé. Muchas gracias por la oferta, pero no lo voy a conseguir. Y no lo voy a agarrar. Porque hasta ahora todas las víctimas que conocimos tenían un aspecto bueno. Eran normales. En cambio, vos... Tenés... Mirate. Tenés una chaqueta toda ensangrentada. Tenés... Ok. No puedo decir que tenés pelo raro ni cara rara. Porque insultarte a vos sería como insultarme a mí mismo. Porque sos idéntico a mí. Y eso es terrorífico. Sos idéntico a mí, pero 10 años más viejo. Eso es estúpido. ¿Cómo puede ser que seas igual a mí? Eso es raro. ¿Quién sos? ¿Acaso sos la próxima víctima y Aileen es la 21? No tengo idea. No pareces malo. Gracias por verme la muñeca, pero no la quiero. Todavía no. Solamente dice esta muñeca adentro y tiene una ganzúa para abrir la puerta. Vamos a probar una nueva arma. ¡Hacha! Vamos a ver qué tan buena sos. ¡Yii! Eso es increíble. Amo esta arma. Vamos a ver. Vos, perro... No me quiero hacer nada, pero... ¡Yii! Alguien me dijo, ya lo dije antes, que había una persona en este juego que se parecía mucho a mí. Y como dije antes, pensé que era Richard. Ok, te voy a ir comiendo a tus amigos ahí tranquilo. Totalmente estás haciendo nada. Está cerrado. Pero... No podía decir... O sea, a menos que la persona que me dijo que había una persona parecía a mí sea ciega para decir... Te apareces a Richard, Alan. Tenés pelo largo como Richard. Pero ahora que veo a la persona a la que se estaba refiriendo... Eh... Es igual. No me sé quién es. No me sé el nombre. Pero lo voy a llamar Alan. Hasta que diga su nombre verdadero. Y cuando lo diga, lo voy a seguir llamando Alan. Porque soy yo. Y eso es raro. Ojalá no lo maten porque ver mi propia muerte sería serania. Mirá. Todo bien que quieras a tu amigo tanto como para chocarte contra la pared. Pero te voy a matar. Perdón. Ni, 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 ni... Henry. ¿Por qué mierda? Necesití a mudarte a este apartamento. Mirá la estética. Es horrible. No sé cómo que es estar acá. Pero hay muchas habitaciones. Y lo más probable es que me... Oh my god. Estamos en el segundo piso recién. Y van a ser todas las puertas abiertas. Cerrado. Ni siquiera están... Oh. Hola Hombre Blanco. Los encontramos una vez más. Después de tanto tiempo. Pero esta vez tengo un hacha. Y tengo mucho más conocimiento acerca de lo que está pasando en este lugar. Así que no me hace tanto miedo. Están todas las puertas cerradas. Y ni siquiera están como... Está roto la manija. Entonces... Si están cerradas significa que puedo abrirlas con una llave. No, 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 no. Doña Clotilde. Poblatu... ¿Cómo se llama su lugar? Voy a ver el nombre. Alalalalalala. Estúpido Hombre Blanco. Ok. Al parecer sos invencible. No. No, 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 no. Quédense ahí hablando de por qué se murieron. Y yo me voy por acá. Porque estoy vivo. Podemos hablar juntos cuando... Me maten. Me maten. Exactamente. Hasta no me morí una vez. Eso es increíble. Escucho voces. Escucho voces. Tengo que bajar. ¿Quién mató a todos estos perros? Alan. ¿Vos mataste a los perros? Sos bueno entonces. Mirá todos los perros que mató. El lugar cuando golpeó la puerta de Lynn también había perros muertos. ¿Qué es esto? ¿Las taquillas? Ay, qué bueno que tuve una llave para abrir las tachijas. Las taquillas. Soy increíble. Eh... Abramos. Y adentro ahí. Te quiero... Mike. Está llena de cartas de amor de Mike. Eh... Entonces. Fui a la habitación donde estaba Doña Clotilde. Tan solo. Para... Eh... Leer millones de cartas que dicen lo mismo. Eso es fucking estúpido. ¿No hay nada en serio? No puede ser. Ok. Esto es estúpido. Vamos así investigando y después vamos a ver. Capaz no tengo idea. Hay un agujero. Eso es bueno. Perros, perros. ¿Cómo murieron? Quizás. Oh. Qué raro. ¿Y las salidas? ¿Va a estar abierta o no? ¿Cómo va a estar abierta? ¿Puedo ir acá? No, no puedo. ¿En serio no hay nada acá? No puede ser. La mayoría de las veces se los va a elegir cuando usas la llave para abrir algo. Adentro hay algo interesante. No hay una nota... Así extraña. Que ni siquiera sé quién es Mike. Pero bueno. Todos... Lo que sé es que les llevaron la ropa. Vamos para acá. Oh por dios. Me voy a perder tanto en este mundo. Está cerrado. Hice superintendente. Puede ser 105. Hay algo acá. No hay nada. Hay una cosa rara ahí. Pero no sé qué es. Está cerrado. ¿Qué sos vos? No sos nada. 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 Cerrado. Mucha basura. Pero si les pasaré una foto para que vean lo igual que soy con Alan en este juego. Pero la mayoría... No tengo una foto que esté normal. La mayoría de las fotos que me saco con Lucas o con Hermi o con Juan. Son fotos que no soy... Oh hay perros. Normal. Porque cuando estoy con ellos no soy... Hola. Soy Alan. Estoy acá tranquilo. Cuando estoy con ellos digo... Soy yo. Voy a poner todo el pelo raro y soy Alan. O la foto que tengo con una máscara. Esa foto... No es que dije me voy a poner una máscara y me voy a sacar una foto para quedar groso. Estaba acá y Lucas me dijo te vas a sacar una foto. Y yo dije ok. Mira aquí hay una máscara. La agarro y me pongo un gorro y tengo un muñeco de Sun Slash. Y me saco la foto. Allá hay otro perro. 103 cerra... ¡Está todo cerrado!